Bueno, a mediodía el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, aseguró que no habrá reparto de cuotas en la designación de los nuevos consejeros del INE y aseguró que para su partido la mejor forma de seleccionarlos será por sorteo, es decir, cuatro urnas, cada una con cinco nombres, se sorteará y los que salgan en cada una de las urnas serán los nuevos consejeros del INE. Más temprano el presidente López Obrador había dicho que cualquiera, cualquiera de los aspirantes a consejeros del INE de los 20 que hay sería mejor de los consejeros actuales y defendió a quienes han sido criticados por su cercanía con Morena, con el régimen, con el gobierno del presidente López Obrador. Más de la mitad de los ciudadanos, para no exagerar, simpatizan con nuestro movimiento. Pues esa mitad o más de la mitad pues tiene posibilidad de participar. Pues que es una muy buena abogada, eso de la experiencia es muy relativo, lo que se requiere es honestidad. Eso de la experiencia es muy relativo, bueno, ¿qué dijeron el PRI y el PAN sobre esto? El PRI, a través de su coordinador, diputado Rubén Moreira, dijo que se irán a la tómbola o al sorteo para elegir a los consejeros, que no hay que rasgarse las vestiduras. Y la Comisión Permanente del PAN anunció que van a rechazar todo este proceso de elección de nuevos consejeros del INE.